Y seguimos con otra información porque el CESFAM de Ovejería recibió hace pocos días un gran regalo de aniversario. El municipio de Osorno repuso un vehículo para realizar atenciones domiciliarias que van en directo beneficio de quienes no pueden movilizarse hasta este centro de salud. Con gran alegría recibieron los funcionarios del Centro de Salud Familiar de Ovejería el nuevo vehículo todoterreno destinado a realizar atenciones domiciliarias en el barrio. La directora del CESFAM se mostró contenta por la noticia. Sí, definitivamente en este momento es nuestra alegría. Uno, porque vamos a estar de aniversario en este mes de marzo y como regalo de aniversario tenemos la reposición del vehículo para que el personal de salud pueda hacer atención en domicilio. Este vehículo es una reposición, el nuestro está desde el año 2010, 1999, antes del siglo. Y este año la salud municipal invirtió en la reposición de un vehículo del año para la atención en domicilio a la comunidad de Ovejería. En relación a la función que cumple el móvil financiado íntegramente por el municipio Osornino, principalmente se realizan atenciones integrales en relación social y médica a postrados. Las atenciones y las prestaciones que nosotros damos en domicilio tenemos la principal, que es la visita domiciliaria integral, que se le hace a las familias para conocer su entorno y para ver en qué podemos apoyar al miembro de esa familia que en este momento requiere nuestras acciones. Vale decir, un niño con riesgo de desarrollo psicomotor también recibe una visita domiciliaria. Una gestante que tiene algún tipo de riesgo social o biológico se le hace una visita en su domicilio. Y el resto de prestaciones que se dan son aquellos pacientes postrados, ya que no pueden acceder al servicio de salud y se traslada el equipo, enfermera, quinesiólogo, técnico, incluso hasta el odontólogo ha salido un par de veces a atender a esos pacientes que no pueden ir acá, el equipo se traslada a su domicilio. De esta manera el SESFAM Ovejería cuenta con este nuevo y moderno vehículo que servirá para efectuar la atención de pacientes que no puedan llegar hasta el centro de salud en un área donde las necesidades siempre son constantes y nuevas. Nos imaginamos sin duda lo contentos que deben estar los vecinos de este sector, sector de ovejería, al tener este móvil de atención médica. Una muestra más de la preocupación de la presente gestión edilicia por entregar salud primaria de calidad a todos ustedes.